El Hostal Carlos y está situado en Herrera del Duque, a 10 minutos en coche del Embalse García de Sola y a unos 200 kilómetros de Madrid, Córdoba y Badajoz. Ofrece conexión wifi y aparcamiento gratuitos. Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, calefacción, televisión de pantalla plana, escritorio, armario y baño privado con artículos de aseo gratuitos. Algunas tienen vistas al patio de luces interior. Las habitaciones que dan al exterior disponen de balcón y algunas gozan de vistas al campo. El restaurante sirve un menú amplio que combina platos regionales modernos con platos tradicionales elaborados con ingredientes frescos de temporada. Además, hay bar y servicio de almuerzos para llevar. El Carlos te proporciona servicios de planchado, de lavandería y de información turística. La plaza de toros de la ciudad está a solo 100 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.